Hola querida familia de salud express bienvenidos a un nuevo vídeo antes de continuar no olvides suscribirte a nuestro canal para ser parte de esta gran comunidad con estas mascarillas podrás aclarar la piel en cualquier parte del cuerpo si tu piel está manchada seguro que has gastado mucho dinero comprando cremas y productos que te ayuden a desaparecer esas indeseadas manchas si ya has probado todo y aún tienes algunos vestigios te recomendamos que pruebes a usar productos naturales son económicos y no dañan en este vídeo te presentaremos las mejores mascarillas para aclarar tu piel la aparición de manchas en nuestra piel puede deberse a distintas causas no siempre podemos estar maquilladas y cuando nuestra piel está limpia es desagradable notar que hay zonas más oscuras que afean el rostro tal vez ya has probado un sinfín de productos que prometen dar la solución y aún no lo has logrado aparte de que son productos caros y que contienen químicos en esta oportunidad te traemos las mejores mascarillas para aclarar tu piel realizadas con productos naturales más económicos y en casa pruébalas y dile adiós a esas manchas antes de darte las recetas debes tener en cuenta que estas mascarillas debes aplicarlas en las noches con la cara limpia desmaquillada y una vez que las dejes actuar y las retires debes aplicar tu crema hidratante para que tu cutis vaya aclarando pero sin perder su humectación procura consultar con un dermatólogo antes de realizar tratamiento para blanquear la piel ya que las manchas pueden dar señales de algunos padecimiento y enfermedades mascarillas con limón mezcla la clara de un huevo sumo de medio limón dos cucharadas de leche una cucharada de fécula de maíz revuelve muy bien y coloca esta pasta en tu rostro déjala actuar por 30 minutos y enjuaga con abundante agua tibia el efecto poderoso del limón ayuda a eliminar manchas de la cara mezcla dos cucharadas de yogur natural media cucharada de zumo de limón media cucharada de cúrcuma remueve muy bien y coloca esta mezcla en tu rostro deja actuar por 30 min retira con agua tibia y aplica la crema hidratante tritura dos aspirinas y mézclalas con el zumo de medio limón una cucharada de yogur natural media cucharadita de bicarbonato de sodio revuelve bien y aplica esta mezcla en el rostro y cuello deja actuar por 20 minutos y enjuaga con abundante agua tibia el carbón activado puede ser usado para aclara la piel ya que es capaz de extraer la suciedad el polvo y la suciedad presentes en los poros de la piel absorbe el exceso de sebo en el cutis y las toxinas que son responsables de los brotes de acné espinillas y puntos negros como usar carbón activado como limpiador de la piel toma una cucharadita de carbón activado y agrega lentamente algunas gotas de agua revuelve ya es una pasta que luego deberás aplicar sobre el rostro y el cuello deja actuar durante 10 minutos y enjuaga con agua tibia puedes realizar este proceso varias veces a la semana a fin de conseguir blanquear la piel y mejorar incluso problemas de acné y brotes es importante tener en cuenta que aluece a el carbón activado tanto la ropa azulejos o vasijas pueden mancharse cuando entran en contacto con el mismo por lo tanto es mejor usar ropa vieja lavar el fregadero completamente después de enjuagar y utilizar un recipiente de vidrio para la mezcla mascarilla con avena la harina de avena es un agente exfoliante que se adapta perfectamente a las personas con piel sensible y obviamente manchada la naturaleza arenosa de la avena exfolia el exceso de aceite sebo suciedad y piel muerta invierte el daño causado por la contaminación los rayos uve y los productos químicos ásperos para realizar esta sencilla mascarilla deberemos realizar lo siguiente moler avena entera o conseguir harina de avena combinarla con suero de mantequilla para hacer una pasta posteriormente deberemos aplicar la pasta directamente sobre nuestra piel procurando realizar masajes suaves para distribuir la mezcla por al menos dos minutos para que la mascarilla penetre en la piel posteriormente enjuagaremos con agua tibia y luego aplicamos agua fría podemos usar esta mascarilla unas dos a tres veces por semana otra combinación que puedes hacer es mezclar la harina de avena con azúcar leche yogur o cualquier pulpa de la fruta y se aplica de la misma manera sobre la piel dando masajes muchas gracias por ver el vídeo si fue de tu agrado no olvides suscribirte y compartirlo en tus redes sociales para que tus amigos se enteren de estos grandes beneficios suscríbete